... disparado la radioactividad en el lugar hasta 16 veces más alto de lo normal. Este siniestro se produjo en la zona de exclusión y según las autoridades, la radiación no estaría llegando a la ciudad ni tampoco a Kiev, la capital de Ucrania. Más de 120 bomberos apoyados por aviones y un helicóptero luchan contra el fuego. Recordemos que el accidente en esta central de Chernobyl ocurrió en 1986 y es considerado el peor desastre nuclear de la historia. En Estados Unidos, un incendio también afectó a unos 3.500 vehículos en un aeropuerto de Florida.